Comedor Hospedaje La Gringa Comidas caseras, amplios horarios de atención, almuerzos de 12 a 15 horas, cenas de 20 a 24, alojamiento en las 24 horas, atendido por sus dueños. Comedor Hospedaje La Gringa Te espera con los mejores precios en General Paz, 175 de la Ciudad de las Varillas. Comedor Hospedaje La Gringa